Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Raymusich Estamos con gente en el Discord Buenas, hola Es que son mucho, vale, está Nari, está Flor, está Raiden Está Oga, también que es un petor que está por aquí jugando El más lindo El más lindo, el Raiden por supuesto Vale, amigos Por supuesto no se olviden de dar un rico tozo like Primera partida de la temporada, realmente es la segunda Mira que grande, hola, hola, así me gusta Muy bien, eh, educado No le hemos dicho nada y salud igualmente, así me gusta Bien, lo he dicho gente No se olviden de dar un ricotazo like, primera partida de la temporada Primera partida con tubarado Uy, se ha quedado sin sonido, ah no, que has dejado de reforzar Justo, se había caído el sonido Ah, otra vez No estás reforzando, no? No, 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 no lo he reforzado, pensé que eran tres paredes Vale, vale Nunca fue acaso, nunca, nunca Pues mal hecho, un mes he estado abierto el DS Amigos, a lo que voy, que luego se me olvida Si no dais like, os sale de las partidas, os saca de las partidas Como a estos, vale, además si dais like al videíto Tenéis una animación bastante guapa, un brilli Y además si no estáis suscrito y os suscribís Por lo visto, Raiden va para allá Y os hace un chimichanga 100%, vale Confirmo, sí, sí, confirma Mira, ves, ya está yendo a por gente Ya está yendo a hacer chimichangas Bueno, me iba a quedar en punto, pero pues, pa' qué, no? Voy con Tibari A ver si me muero Con Oga viene gente, eh, yo creo Ah, bueno Vale, el nuevo mapa, que por cierto no me gusta nada Eh, lo he jugado alguna otra vez Claro, pero la gente no se lo sabe Nah, bueno, tremendo el primer gameplay, eh Ah, que estoy fuera de la calle, hostias Y yo diciendo Y yo diciendo, digo, digo, ¿dónde estoy, tío? Vamos a dejarle aquí la caramela Sí, por favor A suelenlo con las cámaras Vamos a buscarla, vamos Exacto, búsquenlo De hecho, vayan corriendo, no lo maten Ay, y yo fuera, digo, digo, me han detectado Digo, digo, hostia, digo, tiene un jacal Lo tengo, lo tengo, lo tengo Pin, no digo pin porque no sé ni dónde es, eh ¿Y dónde es eso? Ah, para allá voy, vale Anda, anda, anda Ahí está, búscalo, Ryan Búscalo, búscalo Yo te estoy buscando Pin Lo tengo, lo tengo Ay, le quería, es que no sé, tío No me engañaron, os quiero utilizar la habilidad ¡Mátenlo! Nah, tremendo Sé que pasa, gente, que al final No me engañaron, os quería, digo, voy a utilizar Aunque sea la habilidad, por total, jugar con tu palado Y jugar con cualquier otro, haciendo lo que he hecho Pues es exactamente lo mismo En fin Ya lo comenté cuando sacaron lo de Tubarao Me parece el personaje más inútil que han sacado En los últimos tiempos, la verdad Pero bueno, como no me queda otra Y ahora me lo he dicho, digo, tengo menos ganas De probar a jugar con el personaje este Qué barbaridad Qué castaña de personaje, eh Porque además es un personaje que solo sirve Para, si juegas con otra persona unidos De hecho, ¿dónde estamos? A segunda planta Para lo que está hecho, yo no puedo hacerlo Ahí, nos quedamos todos en punto Venga, más quedamos todos en punto Y espero a que intenten abrir algo, la verdad Vale, a ver, para que así al menos la gente vea Lo que hace el personaje Es que si no es una castaña Todos dentro Cerras todo Caja de zapatos En vertical Alargada Bueno, no lo matas Pero se ha quedado Tocaíto Lo bueno del mapa es que es re oscuro Entonces con los Kalkan está bueno Que es oscuro, dices Un poco nocista, ¿no? Sí, no Tienes poca luz Ah, ahora sí Estás así al negro Vale, vale No, no No eres negro Tienes poca luz Vale, vale, vale Entiendo No, no, no Pasa nada, pasa nada Vale Que alguien se quede cerca de las paredes Y me diga Tú quédate Y... Rebe Así Así viviendo más o menos Donde tiran algo Es que si no lo he dicho El personaje es totalmente useless Tuve el cero ya, cuidado, eh Cuidado el punto Ok, sí Está en la puerta Que puerta Ah, contigo Raimito Sí Raimito, para acá Perfecto Por la derecha Está dando toda la vuelta ¿Vuelve? Ahí se fue Ahí se fue Vale, cariño Hostia Está volviendo No pasa nada Bien, vamos Bien, bien Opa Nah, tremendo OP Este personaje está roto Nelfe a tu bravo Más como él Está ahí peado, Ryan Sí, sí, está peado Espera Sí, está Puto en el pin Nah, tremendo No No está peado, tío Lo bueno es que aquí tendré que estar Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¿Qué quieren abrir? Sí, ahí me he abierto, por favor Voy a morir Bueno, ahora ya sí que abren, eh ¡Ari! A chuparla ¿Cómo va? Se murió Ahora sí que abren, eh Hostia Y me traquearon, eh Está en un insult Ah, que esto tiene la entrada izquierda ¿Cómo está aquí atrás? Vale Uno al lado mío Oh, shit Vale, voy, voy Aguanta, Flor Aguanta, chaval Chavala Bienes, amigos Juega, Ryan Juega Sí, sí Buah, no lo maté Me cago Me cago Tío, puta Venga, voy a entrar Uno más afuera Una mierda C4, eh Vamos No me lo voy a creer, tío ¡Córrale, córrale! Escaleras, escaleras Que ahora me lo piensa Aquí Mierda, aquí no es Aquí Vale No hay cámara, ¿no? Aquí así Voy a darle emoción Exacto, emoción No tengo info Ay, cago ¿Dónde estaba? Ah, escondido detrás de la mesa Vale No me cae el tema Mierda Increíble el personaje La verdad Me ha servido de mucho Pero muchísimo La verdad Ha sido impresionante Digo, vale Está plantando salto De repente No me lo voy a creer Que está la trampilla Digo, me cae Que va la trampilla Vale, no pasa nada Amigos La primera partida De la temporada Según como haya la partida Irá la temporada Y vamos a coger Aquí viene muy bien A ver, realmente Si pegamos un pulseo Así agresivo Yo creo que es fácil, ¿no? Ya no se sabe en el mapa Nosotros somos unas bestias Del gaming Primera vez por mapa Eso no se dice, Flor Primera vez Eh... Nada A ver, yo lo he jugado mucho Realmente Pero el tema Tú tienes el TS, Flor Sí, pero no tuve tiempo De jugar Vaya No tuvo un mes Para jugarla, pobre Vaya No Vaya Igual que Ari Tampoco En un mes No puedo entrar Diez minutos Es que no me gusta Ah, no le gusta Ah, vale Porque si no Llega la temporada Y ya hace todo Y le aburro Exacto No como ahora Que llegas aquí Y dices ¿Dónde estoy? Eso Por eso A ver, yo lo entiendo Además no hay ningún tipo De recompensa Para jugar en el TS Más que normal De hecho yo Del mes que duró el TS Jugué cuatro días Y luego ya como Hasta los cojones Del mapa Del personaje Vale, ya meterme Por el primer sitio Que vea No soy yo Aquí 80 metros Oh Suerte para llegar Puso Para que arriba Ah, que soy aquí La de la bomba Vení Vení Que bonito No La pecera Está en la vida Pues estoy aquí al lado Prácticamente Ah, estáis ahí Vale, vale Tenéis limpia delante Tenéis un escudo aquí colocado Pero nada Limpia ¿Qué es eso? Tenéis aquí a Fenrir Los alambres Vale No, tremendo Oh, vaya equipo Entró Vale, vale Vale Mataste a Fenrir Qué susto No sé Dijo que sí, ¿no? No, vaya equipo Vale, planta, planta si quieres Voy contigo Redes ¿Qué? No lo veo No, no Pensaba que eras tú Tengo plantando Tengo plantando Plantando 75 100 420 Pensaba que eras tú este Uy, ni se lo hace Me estaba apuntando a mi hijo Ah, creo No sé No, no, ese era Raide Tú estabas como a 20 metros por detrás mía Plantando Es que esta bomba, gente Es literalmente Es un pasillo enorme O sea, es un Habitaciones A tope No me da tiempo Para empezar Es que es A ver Con Amaru tardas muy poco Si pegas ruseo Si no puede ser Pasa como esto A 80 metros, ¿eh? Estaba ahí Del punto 80 metros Yo ni me acuerdo No me ha aparecido Vale, esto es Mismo sitio, ¿no? Sí Vale Despacho Vale, sale R6 Eso está ahí arriba Nada más así Por sitios diferentes Para que la gente Dame un poquito Que no haya visto los otros Perfecto Curiosidad chula Aparte de que Tienes que dar un buen like ¿Vale? Para que Raiden Vayan a hacer Unas chimichangas A vuestra casa Han añadido Como veis 14 espacios más ¿Vale? Esto es para No tener que estar En cada temporada Actualizando eso Así que meten 14 Y ya literalmente Lo único que tienen que hacer Es poner el operator encima Vale, esto es el ascensor El ascensor se llama Por esto Muy chulo Muy guapo Si tardamos un ratito En llegar, ¿eh? Un ratitito Yo no sé De quién fue la idea De este mapa Pero no es para jugar En motijugador A menos de momento Vale ¿Podéis abrir por aquí? ¿Podéis ser vosotros? El Zermate Zermate Vete conmigo, re Sí Es que rompo yo las cámaras Que como nadie se las sabe Exacto Muy bien Raiden Punto positivo Al fondo tenemos uno Tenéis uno al fondo Que voy Espérate Gracias La caerá Una minada Vale, muerto una ELA No hay ni el Tato aquí Mi primo en bicicleta Oh, ya ha caído Oh, ya ha caído El equipo norte, ¿eh? Sí Voy al norte Voy al norte El escuadrón Chimichanga cayó en combate Ahí pego a tu seón Vale A ti Vale, Flor Está limpio Tienes uno justo en el pin, ¿vale? En el pasillo este que está delante Tienes que mira hacia la izquierda, ¿vale? Vale, tienes a dos Tumor Vale, entra si quieres Flor, entra por ahí Te cubro Tienes uno en el pin Sigue jugando en el pin, ¿vale? Estoy contigo Voy contigo Ah Conmigo en el pin, ¿vale? No tenés balas, Flor No tenés balas Ah, NT, NT, NT No pasa nada No pasa nada Pero va algo más lejos, tío Te pregunto ¿Dónde estaba el bandit Que me salió en rojo? Se salió del mapa Ni idea, ¿eh? A mí me mató el tubarado No sé, no sé Vale, todo o nada Me gusta Vale, vamos a ir por otro lado Diferente Mismo sitio Tres veces Mismo sitio Madre mía, tú No hay otro lado, ¿no? Vale, pues vamos a coger eso igualmente Así, tubarado Mira, ya que vamos a plantar Vamos a plantar fácil Vale, cojo yo sedax No se ha creado Vale, vamos a entrar por la zona del cuadrado Y plantamos allí ¿Cómo os han matado vosotros, Ryden? Salió el bandit y no mató a los dos Vaya Vaya ¿Y no había ningún atento? Pues será que no Si no, no habría muerto No había ningún atento, hombre Tengo cuenta que no había muerto Y bueno, capaz tan atento Pero le raro a un tío Ay, na Ah, bueno Chimichanga, partí Vale Venga, equipo norte, ¿vale? Somos nosotros ahora De equipo cantador Flor y Ari Somos de equipo brecha térmica Aunque debía ser al revés Nosotros somos altra Exacto Exacto Bueno, nosotros somos Digo, equipo norte Exacto Y hasta que no acabe la ronda No sabremos quién es el equipo, boludo El equipo de distanción Vale, cuando quieras Tú parasado Está inhibido, ¿eh? Ahí mutase Tira si puedes un zache, Oka Bueno, métete, métete Ojito ventanas, ¿vale? Ahí, no viene más Yo te voy a las caerás Vale, cubrí detrás Cubrí detrás Vale, tengo que hacer a mi padre, ¿eh? Vale, no Vale, puedes romper la helada Que está a mi derecha Tengo gente, pero están enfrente Miniguera Vale, tenéis también un fendrit en la puerta Vale, se acerca uno con escopeta O un mute, ¿vale? Vale, C4 Vale, lo tengo cerrado de izquierda Damos un tiro Meto humo Y plantéis Si queréis ¡Hostias! Aguanta, ¿vale? Dale Seguí picando ahí No veo chimichanga como estaba Vale, voy a tirar el mismo humo, ¿vale? Vale, voy a tirar esto perfecto Intento plantar, ¿vale? Voy con eso, ¿vale? Tentando, ¿vale? ¡Ahí me dispara escopeta, señor! Vamos, 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 cómo está Lo tienes pegado a la izquierda Lo tienes a la izquierda, ¿vale? Te va a salir, ¿vale? Te sale ¡Pumba! Te murió Otra más Vale, Ari Sube tranquilamente Aguanta, aguanta, no te ven a ti No piques, no piques Toma Ah, por la ventana Por la otra ventana ¡Ay! ¡Dale! ¡Cállate, hombre! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hola! No pasa nada No, 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 no Nada, tremebundo, ¿eh? Digo, Ari, ni aparezca Pumba Proceden a matar a Ari ¿Os onda perdida? ¿Han bajado el tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Han bajado el tiempo? Pues si estaba como... ¿No robaron? Eh, robado claramente ¿Qué pasa, no? Si estaba como mucho más... No sé, si era un cuarto o menos... De hecho, le quedaba ni menos Quedaba una quinta parte Con un cuarto se difusa Nos han tangado, amigos Solo una respuesta Solo una respuesta Hacker Nos han trolleado el tiempo Han hecho que se difuse antes A ver, yo juraría Que no le da tiempo ni de sobra Sí, pero eso he ido a trolear Pero no sé Trolearse, trolearse Ah, perdón El que estaba revelando me hizo nada Vale, la quiero Lo mataron con un jabón colgante No pasa nada, amigos Para YouTube me ha gustado Igualmente voy a ver eso en... Voy a ver en un momento de repetición A ver el tiempo Es rarísimo, ¿eh? Confirmo el abandono un momentillo Tengo una explicación, Melo Hacker Exacto Vale, vamos por acá ¡Venga, Ari! ¿Cómo va eso? Espérate, no sé qué para entrar, tío Entra, 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 entra Ahora puedo? Ahora sí, let's go Bien, bien, bien ¿Y para qué debo... Melo, después la boda Le agranda en el cuarto a Raiden ¿Que le cortamos el que a Raiden, dice? No, le agranda en el cuarto Ah, le agranda en el cuarto Sí, claro, por supuesto Ahora tú varado Vale Tú varado Tú varado Estás abierto, ¿eh? Muerto, mi pana Tengo... Tenéis para abrir Detrás, detrás No sé si está las caderas La espalda La solísima ¿Te podéis poner droneando? Oh, hostia, la has liado, Flor ¿Por qué solís? No, pues Me viene a pasar ¿Tienes para abrir esto o no? No ¿Veis? Podéis en escaleras de abajo Hay dos escaleras que veas La que... Bueno Ni idea Me voy a pasar de nuevo Tampoco lo veo No me dispara En el punto Buah ¿Y el serás? Sí, tiene el ser de Excel Está para abajo, ¿no? Sí, está para abajo Vale, coge esa si querés Ha muerto Ah, sí, vale Está bien Buenísimo No sé que me he muerto Pero luego he visto que... No, digo... Vale ¡Bum! ¡Botecito! Es que te iba a decir, Flor Que te hicieras como La boluda Pandroneando Y así solís te veía Y iba por ti a topes Ah, claro Claro, pero si metes el chute Nos ve a todos Ah, no sabía que nos veía, ¿eh? Por favor ¡El adrenalino! Los nanobots Son robores Claro Bien, bien, igualmente Tienes sentido Tienes sentido De hecho, me di cuenta O lo recordé hace muy poco Que se metió el chute En una finca Y la vi a través de todas las paredes Y digo, hostia Y la más constantemente Qué barbaridad Los robores Dice, Raiden está en todo ¿Qué tal si puso cámaras ocultas en tu casa? Hombre, teniendo en cuenta que está en Argentina ¿Has jugado alguna vez en avión, Raiden? Sí Ah ¿Has jugado alguna vez en avión, Raiden? ¿Has jugado con la cámaras? Exacto ¿Has jugado alguna vez en avión? Bueno, ¿viste a Barcelona? ¿No me dijiste? No, nada que ver Joder No, fui Ah, ahí El otro argentino, es verdad Sabe que uno de los había sido Mi memoria es muy mala para eso ¿Y hacia dónde volaste, Raiden? No, acá A Bariloche Ah, vale El sitio este que está súper bonito En plan Enchero ¿Cómo no te vuelvo a ver por ahí? Ahí está, abajo Ahí, en el I Toc, toc, toc Vale, esto son las escaleras Apunta No, mío, no, ahora soy Hostia, que pensaba que tenía otra cosa Ahí sabe que tenía una plancha Llevo dos rondas con planchas Pensando ¿Tenés flash? No Ah, sí Entro, entro yo, si queréis Dale, caramelo, tira Entra, vamos Dejadlo entrar a Raiden Todo tuyo ¿Has visto a vuestra derecha? Vale, bueno Buenísimo Una aquí en puerta ¿Qué timing, coño? Estos todos a buen aire Vale Vale, he visto la rotación Ahí no tengo más humos Vale Vale, ok, listo, listo Vamos Una escaleras Arriba o abajo Arriba Vale, me tiré Cuando pelas, ¿vale? Finca Vale En la escalera, para arriba Sigue ahí, está espiado ahí En la escalera, está campeando ahí No tengo problema, mero No pasa nada Flor, dispara tú Que te mire el tilt de la escalera Está arriba Arro Pido ¿A solo es uno? Sí, sí, subí Pelota, pelota Vale Vale, escuco de detrás Suco de todo el otro lado Dale Activa el ion No tengo ¿Ya lo has gastado todo? Sí Hay que aumentar el tilt de la escalera No lo sé No lo sé No, amigo Está tocado Está aquí metido abajo Bueno Se me había echado a la izquierda Mira, tío Grande Bien, mis chavales Bien, bien, bien Aquí no me van a pasar como la anterior No me van a tangar con el tiempo Con una robada me sirve Y me basta No quiero más Vale, vamos abajo Venga, tubarado Venga, voy con tubarado Venga, voy con tubarado Mira, que alguien se ponga un caiz Así me ayuda Que sé, a ver si Vale, pago esto No sé el caso Vamos a cerrar Esto es abajo del todo, ¿verdad? Sí Vamos a cerrar La trampilla Y la que da hacia la calle Justo en el culo del Del barco Si abren la de atrás Lo congelo Y le meten el caiz con todo eso A ver, cierro la trampilla Perfecto Solo es una, me parece, ¿no? Que es... Ah, está cerrada Está cerrada Vale Ahí está también Qué bien, oye, qué bien Vale, pues sería hacerlo aquí Lo he dicho Ah, Raiden, eres tú Vale, perfecto Te quedas aquí tranquilamente, ¿sabes? Y cuando congele Te digo y vienes y Lo tiras, ¿vale? Sin exponerte Porque lo tiras al medio Y rompe todo, perfecto Ok Vamos a hacer tranquilo Ah, pero tu... Tu guía no congela La mía también Sí, pero rompo la mía Y ya está Ok ¿No se ha visto la guía? No se ha visto Vale, Raiden Tíralo Ahí viene No se ha activado, tío He tenido que esperar a cada tuya Sí Qué buru Qué buru que soy No hice esa guía No he visto mi guía Claro, claro, tío No ha llegado a activarse Piñate ¿Por qué no he tirado para nada, tío? Vale, vale, vale Es desastre, ¿eh? Claro, no porque era anticiparme Claro, tenía que haber esperado Que la tuya se ponga como tal Nada, fallo Bueno, yo aguanto acá lo que pueda Salta uno Me comió Buah Me tiró Que el agajo me ha pegado Vale Me tengo un agajo cómico No, no, la verdad es que es increíble Lo tienes contigo abajo No, el carayera está tuyo Ah, sí, es el capo No pasa nada Hasta el mío arriba, sí Los dos arriba, ¿eh? De ahí abajo, perdón Está muy full de ilésico, ¿eh? Te tengo arriba, ¿vale? No pasa nada Ok Tienen que traer a bombas igualmente Vale, mutea si puedo hablar Qué barba, ¿no? Digo, tenía que haber esperado gente A que se activara O... Claro O que le tirara el caiz Eh, fuera Pero nada, fallo, mira Déjale Soy rotasado No No pasa nada, ni no pasa Full contenido Así irá más Sí, ahí Ah, fue por el sedat Ah, tela reíso Tela reíso Qué boludo Qué boludo soy, la verdad En vez de coger Digo Claro Como tal Yo lo congelo ¿Dónde estamos? Cocina Vale, vamos a chapar todo entero atrás Y tú vas a hacer lo mismo Pero tú vas a tirar Eh, tu caiz Ray, eh, Ray En un rango en el que llegues Pero que no te pegue la nieve, ¿vale? O sea, el congelado Ahora te digo yo dónde tirarlo Ten en cuenta que con que tú toques una mijinina El metal ya electrificas todo Es que soy un boludo Un boludo Me precipité ya Lo vi como... En fin Lo vi tan fácil Es muy sencillo Pasa que lo he dicho Hay que estar coordinado No hacer el imbécil Como he hecho yo Toco, toco, toco Bueno, si quiere empezar Habéis notado algún error así raro Exceptuando el primero que nos ha dado De que nos ha echado todos Pero quitando eso no, ¿verdad? Yo No Yo tampoco De momento Me gusta Hala, pues listo Es el fallo No le digas lag Ahí No le digas lag Exacto, no le digas lag Que se fue a la verga Vale, vamos a cerrar todo por aquí Pensaba que estamos en el de al lado No, da slide Para tomar por saco Vale, listo Aquí una trampita lista también Vale, esos juguetitos Voy para allá Aparcado No me acostumbran a que te llaméis Raymills No me acostumbran a que te llaméis Raymills Te tienes puesto Raymills en vez de Raymills Te veo el buen estilo de puesto Sí, sí Por eso me estoy cufriendo todo el rato Digo Ray, Ray, Raymills Vale, pues vamos a esperar que vengan por aquí Vale, vete de ahí A ver si llegan ellos desde ahí y rompen ahí Bueno Bueno Estoy preocupado Bueno Estoy excepcional Hay que dar encierro Vamos a hacer la habilidad del operador Ahora bien Por el otro lado Es que aquí me puedo morir en todo lado Toma Si abren contigo me dices Vale Ok Oh, tío No, creo que me viento a pasar ¿Vale? 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 Susto, me ha apagado ¿Estás abriendo? No, no Abre y shocka Ah, joder, me he asustado Tío Para tirar otro ángulo Me he asustado Me he asustado Tío Me he asustado Están abriendo He tirado estos bacanos ¿Sabes? Que sí, Vinny Que sí Que sí Que leo Un seguro Opre Sades a 6 Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Quédate Ya, ahí está, eh Está llenado Vale, además Dejad a este boludo Vamos a ganar esto Ahí Toma, zampo Va Con un ¿Sabes? ¿Tengo un glass Del lado? Si le tiene un C4 aquí Perfecto No tengo Perfecto ¿Tenéis drone de allí? Info, ¿no? ¿O no? Sí Es que las Lo pingeo Si las en pre-file Lo pueden matar, eh Está quieto Como una Avanza Está quieto ahora, eh Está quieto Vaya por Dios Una aquí en la puerta ¿Vale, Raider? Sí Está en la puerta Los dos, los dos Los dos se despacio Pido el glass En principio No debería poder utilizar Suave Bueno A dormir glass ¿Dónde está el otro? ¿Pasicio todavía? Ha cambiado No sé Tiraron humos a la cámara Sí Está ahí en el pasicio Está a la izquierda de la puerta A la izquierda Se metió, se metió, se metió Raiden Sí ¿Qué haces tú? Bueno, eso es más malo La tercera No te pedí a ver Raiden ¿Sabes por qué? Por el Conmebilidad Cancelo también A la térmica Del glass Ah, no Se ha quedado Como un boludo ahí En el humo Bien hecho Bien Pero se lo tiró ahí Porque si con el tubarabo este Con la congelación Le da al glass El glass no puede utilizar la habilidad O sea, no voy a través del humo O sea Muy boludo El boludo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo